Seguridad ciudadana en todos los distritos de nuestra capital, esto sucedió en Chacarilla. Un par de delincuentes encapuchados asaltaron en simultáneo a dos conductores que estaban estacionando, pues ya habían estacionado sus vehículos en la misma calle, los conductores estaban dentro. Ellos llegan a bordo de una camioneta, dos de ellos bajan armados y se reparten, ¿no? Uno se ocupa de un conductor, el otro de otro conductor. Revisan los vehículos y se llevan los objetos de valor. Unos cuantos segundos, luego estos sujetos se retiran, los ladrones, pese inclusive, a que se cruzan con un patrullero de serenazgo. Ellos ya iban a la presa. Sin mucha dificultad, abre el auto este sujeto, el otro también le pide su billetera, su celular, las cosas que tenga de valor. Mira cuánto tiempo está pasando, aproximadamente 10 segundos en los que ellos cometen su fechoría. Luego revisa uno la parte de atrás, parece que hay más en el botín y se retiran con tranquilidad. Sucede en Surco.